Inspiración y sentimiento Cariño Prohibido Me encuentro aquí sufriendo Tomando por tu traición No puedo aún creerlo Que hoy debes de mí Y ahora que ya te fuiste No pienses más en regresar Seguramente estarás pensando Que sin tu amor voy a morir Y ahora que ya te fuiste No pienses más en regresar Seguramente estarás pensando Que sin tu amor voy a morir Yo que te lo te entregué Me mataste con traición Encontraré un nuevo amor Que me hago olvidar Me encuentro aquí sufriendo Tomando por tu traición No puedo aún creerlo Que hoy debes de mí Y ahora que ya te fuiste No pienses más en regresar No pienses más en regresar Seguramente estarás pensando Que sin tu amor Que sin tu amor voy a morir Otro amor voy a morir Otro amor voy a morir Otro amor lo encontraré Que me hago olvidar Que me hago olvidar La traición que me hiciste Otro amor voy a morir Otro amor lo encontraré Que me hago olvidar Que me hago olvidar La traición que me hiciste Otro amor lo encontraré Que me hago olvidar La traición que me hiciste Radio La Explosiva Vente Aguilar Vente Aguilar